No había empezado bien en el fin de semana, ayer en la clasificación me había equivocado y había perdido de estar mucho más adelante. Después en la serie nos agarró una falla antes de largar y bueno, se pudo limpiar el motor y bueno, pudimos ganar una posición y bueno, pudimos llegar y nada, en la final tratamos de correrla como entendí que había que correrla, por ahí no teníamos otras carreras, pero un poco se nos fue dando las distintas maniobras y nada, estuvimos avanzando, creo que se corrió muy al límite. Che, Gero, en la final después me decías vecina que tenías un muy buen motor pero doblando, te costaba bastante. Si, la realidad es que tenemos que mejorar el ritmo del auto, bueno, era un poco el fuerte que teníamos el año pasado, pero lo habíamos perdido un poquito, pero nada, nada que se pueda conseguir sin trabajarla. Yo creo que de hecho en la carrera anterior estuvimos más firme, esta que por ahí por distintas circunstancias no se nos dio, y en esta que en realidad no teníamos esa firmeza, bueno, la manera cayó para el lado nuestro, así que en esa maniobra, bueno, sobreviví y pude avanzar. Ahora, de cara al futuro, digo, ha sido un primer análisis del año, porque ya van cuatro fechas, ya se puede hacer un panorama de cómo viene el balance de esta primera parte del año. Bueno, por ahora viene muy bien, hemos sumado muchos puntos y hemos cargado pocos kilos, y bueno, nada, tenemos que ir a probar esta carrera y intentar mejorar algunas cuestiones, pero nada, estamos muy conformes y muy contentos. En cuanto a la serie, ¿no? Te bajaste muy enojado, ¿me bajaste muy enojado cuando bajaste con el equipo Droid? Sí, me bajé enojado con esto, que tengo acá al lado. Hola. Se los digo acá a ellos. Escuchame, no te vayas porque no me cagaban palos. Ah, ¿yo te voy a aguantar? Sí. Ah, bueno, listo, por preguntar no me pasó. Pero nada, en realidad nada porque ellos no van arriba del auto, así que no les puedo decir nada. El enojo era porque, porque Chapur estaba, bueno, hablando de que no había reglamento y el único que era el protagonista. Sí, no, porque ni hincha la bola que hablen de reglamento cuando, o sea, en medio circuito me hizo cuatro, me sacó cuatro autos. No tiene que decir nada, se ve que laburaron y anda bien. No hay que hablar de reglamento. Ni hincha la bola que los pilotos hablen de reglamento, nada más.